de chavito me di cuenta como a los seis años de que las niñas me trataban diferente que el resto de niños y obviamente me aproveché en el recreo, el lunch, la comida, me daban dinero quiero dinero, seis años, yo llegaba con dinero a mi casa, mi mamá nunca me daba dinero sino que en el bar del colegio decía lo que ellos pidan dele y yo pago después, yo llegaba con dinero a mi casa aquí entonces me lo dio María Isabel, me lo dio Ana María y por qué te dieron dinero, por qué les pedí me regañaba ni hacía devolver el dinero y regañaba a las niñas que no tenían por qué darme dinero que tenía que invitarlas a ellas era yo, entonces yo hicí mi cuesta pero si ellas me quieren dar el dinero me quieren invitar a comer, ahí me di cuenta de que sí, de que efectivamente pues había una relación diferente al resto de mi compañero entre Danilo y las niñas y pues ya después las madurando, mi abuelita también siempre me dijo eres el hombre más bello de la tierra, más guapo de la tierra. Yo de chavito era el niño más creído y pues arrogante del planeta totalmente, imagínate un niño que tiene 15 años y es el capitán del equipo de fútbol, el que tiene a todas las niñas enamoradas, yo tenía 15, salía con niñas de 18 entonces pues salía con una y con otra y yo sí me la creía, yo sí me la creía y decía pues no pues yo soy Superman